toda la gente lo pueda revisar y tú también lo puedas ver y Elizabeth también y compartir, también eso es importante así se lo pueden compartir a sus conocidos ¿Les parece que iniciamos entonces? Sí Perfecto, bueno a todas las personas que nos están acompañando en estos momentos es un agrado para nosotros como agrupación Recuperemos Colo Colo poder iniciar las actividades que hemos organizado como agrupación para conmemorar los 96 años de Colo Colo, que se cumplen ya el próximo lunes, y partimos ni más ni menos que con el lanzamiento oficial de la novela que escribió Néstor Flores sobre la vida de Ted Robledo la misteriosa desaparición de Ted Robledo, entonces para comenzar voy a dejar con ustedes a Elías Valenzuela que es presidente de nuestra agrupación él va a dar unas palabras de bienvenida y después vamos directamente a la presentación para saber un poco más de la novela y de cómo se inspiró Néstor y también las anécdotas que tiene Elías para contar Elías, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias Sí, mira bien corto la verdad porque no quiero quitar el tiempo a lo que realmente nos convoca muchas de las personas que están acá ya conocen un poco lo que nosotros estamos haciendo como agrupación que en parte es organizarnos como accionistas minoritarios y trabajar en pros de recuperar el club el club de Néstor Amor y las viejas glorias que tuvieron por muchos años y en esa línea también creemos que es importante rescatar nuestra historia y lo que hizo Néstor obviamente con apoyo de Elizabeth y de la familia de los Robledo fue rescatar la historia al hacer esto nos permite en el fondo acercar un poco más perdón, estoy silenciando lo que se activa en el audio nos permite acercar un poco más nuestra historia en el fondo para poder proyectarnos lo importante es ver de dónde venimos para obviamente saber hacia dónde queremos ir por lo tanto nosotros bueno, nosotros como agrupación como les decía estamos en pos de intentar recuperar el club esto es parte fundamental para nosotros también poder generar estos acercamientos agradecemos a todos la presencia por supuesto y sobre todo de Elizabeth y de Néstor que son los protagonistas en esta oportunidad pedimos las disculpas por el tema del link fueron los temas técnicos que nos vale la pena explicar sin embargo agradecemos que de todas formas ya hayan 37, 38 personas que ahora voy a admitir en esta actividad yo creo que es un buen número para esta jornada de todas formas en la medida que vayan ingresando nos vamos a ir aceptando comentar rapidito solamente lo otro que vamos a hacer un concurso con una pregunta respecto obviamente al libro por lo tanto pongan atención se va a hacer al final y se va a hacer un sorteo entre las personas que acierten de manera correcta en el chat de este Zoom así que para que pongan atención y estemos ahí en comunicación obviamente el premio es el libro justamente de la misteriosa desaparición de Ted Robleo así que eso gracias Carlos bueno le damos la bienvenida a todos quienes se han conectado es un honor para nosotros que estén acá es un honor también que Néstor haya confiado y nos haya honrado el hacer el lanzamiento junto con nosotros y también un honor gigantesco tener a Elizabeth la hija de Jorge Robleo compartiendo su anécdota con nosotros me llena a mí el corazón yo estoy apasionado con lo cual igual que los muchachos de Recuperemos y esto que lo podamos hacer que podamos compartir que podamos hablar de Colo Colo y de su ídolo es un tema que me llena el corazón lo he dicho varias veces entonces y además estar moderando acá para mí es un honor como les comentaba el libro La misteriosa desaparición de Ted Robleo fue escrito por acá Néstor Flores Néstor es publicista él nació en Valparaíso y tiene a su haber nueve escrito entre novelas y también referencia histórica si no me equivoco hay alguna investigación histórica que ha realizado Néstor ahí ha ganado varios premios entre ellos el 2003 ganó el premio del gobierno regional de Valparaíso a la mejor novela con su novela Cabeza de Iguana que habla de unos de unos terroristas que pretenden robar una obra de Miró y de Picasso que se están exhibiendo en el Museo de Lucas y ahí pasan varias peripecias y se va desarrollando el libro es la novela que le hizo ganar el premio él está radicado en Quilpue y esta historia de Ted y de los hermanos Robledo la viene ya analizando escribiendo investigando hace bastante tiempo hace bastante años y derivó esto en el lanzamiento o en la 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 la novela a fines de del año pasado si no me equivoco en diciembre del año pasado Néstor fue que salió hola qué tal a todos cómo están sí bueno primero que todo saludar a todos quienes nos están acompañando en este lanzamiento en este bonito lanzamiento rico lanzamiento en una fecha súper especial porque unos días atrás estábamos conversando con Elizabeth y con en otro en otra charla similar a esta por el conmemorando el nacimiento de Jorge Robledo ya en abril pasan muchas cosas que tienen que ver con con el entorno nuestro ya el primero de abril sin ir más lejos también se conmemora el fallecimiento de Jorge Robledo y en abril también está el aniversario de Colo Colo entonces es súper importante es un mes especial y que se dio para lanzar este libro que originalmente salió en noviembre del 2020 del año pasado ya los primeros libros que se empezaron a repartir a entregar fue como en noviembre del 2020 y que eso cumple una promesa ya que se que le hice a Carmen Calé en la viuda de Terrobleo ella me me pidió que cuando empezamos a conversar esto por ahí por el no sé 2009 por ahí empezó 2010 por ahí empecé a conversar con ella me pidió que independientemente de cualquier cosa que sucediera el libro estuviera publicado antes del 6 de diciembre del año 2020 que era cuando se cumplían 50 años de la desaparición de Terrobleo entonces por eso a pesar de la pandemia porque este libro originalmente debió haber sido a lo mejor planificado en el 2022 por pandemia consideremos que hay muchas librerías cerradas para el paraíso está cerrado entero entonces yo soy el poino el el de librerías de las regiones es el paraíso de estar la mitad de las librerías de lo que es el paraíso viña y y y pues pero se apuró un poquito ese el la publicación del libro para cumplir con esa promesa con la ciudad Carmen desafortunadamente la viuda de Terrobleo falleció en abril del 2008 mira abril de nuevo y no alcanzó a leer el libro pero ella no alcanzó a leer el libro como hasta ahora pero lo leyó prácticamente por secciones en algún momento ya ella no tuvo no tuvo no tuvo una película tuvo una serie ya que es como no tuvo el capítulo entonces pero me queda satisfacción de que le cumplí porque ella abrió su corazón abrió sus recuerdos abrió sus sus cajas físicas y cajas mentales de de situaciones con las que vivió con Terro y con Jorge y me las contó entonces lo mínimo era cumplir con con la fecha de publicación que ella me ni siquiera me exigió o sea me envidió fue una una promesa súper dulce no esas promesas que te ponen no hubo ninguna pistola en el pecho de nadie ya pero cerrando la pregunta tuya diciembre del noviembre del 2020 se salieron los primeros libros a entrega a medios de prensa y una primera una preventa leve ya que había mucha gente que lo que hizo quería regalar para navidad entonces ahí se ahí se por eso se apura esta primera edición sin lanzamiento sin lanzamiento este es el primer lanzamiento que tiene este libro lo demás sobre todo esa cosa bien light que tienen las redes sociales las redes sociales exactamente nos sentimos pero honradísimos con que ellos confían nosotros para hacer esto feliz feliz mira yo y todos los que estamos acá sabemos y manejamos un poco más la historia de Jorge que era quien hacía los goles también la figura de Tede un poco más más misteriosa estaba tal vez a la sombra de Jorge por lo mismo que estoy hablando ahora Jorge era el que hacía los goles y en el fútbol generalmente sobresale más quien hace los goles que quien lo evita o quien pone pierna fuerte tal vez como para evitar los goles cómo nace la idea de escribir sobre Tede y no tal vez de sobre Jorge nada se me ha terminado sí sí a ver yo los hermanos los lejos lo escuché por primera vez por el año 79 78 79 ya yo en ese tiempo era chico yo tenía 8 años ya y estaba vuelto loco con lo que estaba haciendo Caceli en Colopolo y esa locura creció en un 5.000% cuando se juntó con Vasconcelos en el año 79 Colopolo en el año 79 Pedro Morales yo estaba feliz me deleitaba en los partidos que a veces mi papá me llevaba al estadio ya pero nosotros vivíamos en Valparaíso y los partidos eran en Santiago en el Nacional no te colocó salvo Pleiancha Quillota San Felipe cuando estaban en Primera lo otro era irse a otra región estaba hablando del año 79 o sea era complejo ir a Santiago y volver al Paraíso porque en el 79 había todo un toque y era mucho más temprano que el que tenemos ahora nosotros vivimos en la parte alta de Pleiancha entonces no bastaba con llegar al terminal de uso de de la Plaza O'Higgins sino que después había que tomar una micro y ojalá estuviera para que no llevara a Pleiancha pero el punto es que yo estaba muy feliz con viendo a Caceli y me dijo en Colocolo en los años 50 un jugador que era el doble mejor que Caceli o me dijo que era tan bueno como Caceli que era espectacular porque me dijo mira viste ese pase de cabeza que hizo el jugador sí ya el primero que lo hizo fue Jorge Robleo en el año 53 fue el primer jugador que se vio en Chile que hizo pases de cabeza y dije no no puede ser y me contaba que el primer jugador que hizo cambios de juego del ala derecha que se frenó y le pegó un zapatazo que atravesó los 60 metros de cancha para llegar a la izquierda fue Jorge Robleo y me dijo que las primeras bicicletas que se vieron en Chile digamos bicicletas futbolísticas no las bicicletas metálicas la primera que vio él se la vio a Jorge Robleo en el estadio subsalino y eso era una jugada que el estadio entero se generó un rumor me cuenta ya porque el partido el jugador de Ayrton quedó como medio sentado en el suelo cuando vio ese movimiento de pies y que la pelota no se movía y que el rojo se movió y el jugador salió volando y me empezó a hablar de Jorge Robleo y me dijo y él no jugaba solo en Colo-Colo jugaba con un hermano no puede ser otro igual a él pero no se fue tanto en la parte futbolística de Tep sí me dijo que era un jugador que o sea gracias a Tep Robleo todo lo que estaba desde Tep Robleo para adelante podían caminar en la cancha porque Tep Robleo era el ímpia para brisa que tenía Colo-Colo que prácticamente por el lado izquierdo que corría todo corría todo Jorge Robleo corría mucho pero su hermano corría triple entonces era sorprendente pero lo que más me 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 se me grabó a mí es que mi viejo me dijo y él desapareció en un barco me dijo súper joven tenía como 40 años se subió a un barco en Asia en un punto de Asia el barco partió y cuando el barco llegó al puerto él ya no estaba y yo era chico tenía 8 o 9 años mi papá me había mi papá había sido preso político pero aún así me había ocultado esa parte de esas verdades que podían suceder en algún lugar del mundo y que estaba sucediendo particularmente en Chile entonces para mí es sorprendente que alguien desapareciera o sea claro yo sabía que la gente moría y que la enterraban caché que la enterraban el cuerpo lo metían en un ataúd y lo enterraban pero esa fue la primera experiencia concreta que tuve yo o conocimiento real de alguien que simplemente se hacía humo en el planeta ¿ya? este robleo a los 8 o 9 años y me quedo dando vuelta la historia de parte que mi papá me hizo ese comentario de que pero cómo desapareció mi papá me dijo era muy probable que lo hubiesen asesinado en el barco dije pues que lo asesinaron me dijo mira me dijo un par de teorías y o dos o tres teorías y la que más me llamó la atención fue que se decía que este robleo era un espía de la corona británica y en ese tiempo yo veía la serie El Santo yo no me acuerdo que daban en la disco en Verde y después en El Santo en RTU en un canal no me acuerdo que era el 4 que hubiera sido de Valparaíso o sea que este gallo fue como el no solo fue hermano Jorge Robleo fue como El Santo si mi papá me dijo es claro eso es una espía de la corona británica como El Santo y de hecho El Santo lo hacía Roger Moore que después hizo el 07 que pasó del Santo como que lo ascendieron de cabo a Sargento lo pasaron que pasó de ser El Santo a ser un el 07 más destacado de toda la la gran saga de este pie de inglés y me dije que cuando yo tuviera la posibilidad o el acceso a más información ir a investigar sobre me lo dije chiquitito como digo de a los nueve años y cada cierto tiempo era recurrente en mí que apareciera la la el recuerdo de lo que me había dicho mi viejo mi viejo está vivo todo esto es probable que esté viendo bien saludo el el sí fanaticazo con los terrible que lo hizo envejecer el año pasado con los viejos a todos a todos sí ya y entonces cada cierto tiempo a mí se me ocurrió la historia te robleo me acordaba que te robleo que yo cuando iba a ir a la biblioteca iba a ir a a cachorear diarios de los 70 para ver cómo había muerto y el punto es que por ahí por el año 2003 a mí en cuarto tercero el año 2003 tengo la suerte de que con cabeza iguana que tú no mencionaste ganó un premio importante que es mi y es mi primera publicación yo hace 18 años y en ese momento yo digo o quizá un poquito después porque empecé como dijiste un robo de una obra famosa en la casa de Lucio Lucas es mi segundo libro un libro de terror el 2006 que se llama Barcelona y y en ese momento digo ya ahora voy a empezar a investigar sobre terror y voy a escribir un libro de terror o sea si da para escribir un libro voy a escribirlo y una de las cosas que me hizo más que fue una piedra basal bien importante en la construcción de esta gran catedral que es la novela fue leer una crónica que hizo Pancho Mau Francisco Mau es el que él dice que tuvo que escribir escribió una crónica de una página en la revista de Puerto Total acerca de Terrobleo y Carmen Calé la vio Terrobleo se acercó a él y con una carta y le escribió y le corrigió un montón de aspectos que había en su crónica inicial y él la corrigió a la semana siguiente entonces él escribió una crónica donde contaba una historia acerca de la muerte de Terrobleo la viuda lee y le dice no lo que escribiste tú estas cuatro o cinco cosas son erradas porque la historia fue distinta como la cuentas tú entonces ellos también me llamaron mucho la atención a mí porque la viuda quería contar la historia o sea no le daba lo mismo los rumores que se estuvieran contando y que y que fueran falsos más aún en la crónica inicial de Francisco Omar él dice que Carmen Calé estaba muerta y él tiene que rectificar incluso eso decir que efectivamente estaba viva entonces después de un tiempo yo me logré comunicar con ella esa era una luz súper importante para cualquier escritor esa primera fuente estaba hablando Carmen Calé la persona que más conocía en el mundo a aterroleo sin duda entonces porque cuando alguien dice la vida está muerta ya sonaste ya perdiste una fuente de información súper importante que son la vida y así fue como se consolidó la idea y el de escribir la novela y de investigar más y de escribir la novela y esa era una duda que me nacía a mí generalmente cuando uno lee las biografías de jugadores de deportistas destacados no es como novela llamó bastante la atención que tú te hayas dedicado qué fue lo que Gatti y yo quisieras una biografía novela había escrito biografía y si había escrito novelas de suspenso y de terror ya si no es cierto la historia de terror no es una historia de suspenso no es de terror ya pero Calzaba era un engranaje más que se unía a mi maquinaria literaria porque era una historia de suspenso o sea de hecho es una historia está hablando de alguien que podría potencialmente ser espía de la corona británica salvo que sea no sé John Inglitz el personaje que hace Robin Atkins sobre Mr. Bean o sea la corona británica siempre es suspenso siempre va a ser no sé un montón de todas las historias de de estos espías tienden a haber en suspenso y más aún si la hermana con la desaparición de Terrobleo o sea es un suspenso absoluto es un misterio son misterios que incluso después de la novela siguen un poco bailando o sea hay cosas que se aclaran muchas cosas que se aclaran pero no todas entonces no no me nació hacerlo de una forma tan técnica ya como porque no yo no quería una base estadística quería contar una historia pero también probablemente puede ser por el por esta nebulosa que que envuelve también a la muerte de Ter que que probablemente ni 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 subió de asaia porque esto son probablemente especulaciones son entonces absolutamente son todas especulaciones congruencias hay lo que pasa es que dentro de todo yo tuve la suerte de tener acceso al juicio al documento de juicio ya a cada una de las páginas que hubo entre marzo y abril del 71 ya en Oriente ya en Dubái y ahí estaba todo claro o sea si uno le dio el juicio era como que el final del libro ya estaba pauteado no había había que volverlo lírico había que volverlo musical por así decirlo pero ya la historia estaba escrita en el en el juicio ¿cómo llegas a poder tener acceso? Carmen lo tenía yo ya tenía el original y me lo prestó por un mes más o menos que es lo que me demostró yo la iba a ver como una vez al mes más o menos entonces me hizo jurar pero de todas formas posibles que iba a volver con el documento real yo a entregarse a ella porque ella la habían entrevistado desgraciadamente la entrevistaron la habían entrevistado una de un periodista que ha sido por el año 2003 2004 que no fue como una fue otra periodista que dijo que quería hacer cosas de la historia de Robledo y se llevó mucho material y no volvió nunca de hecho ni siquiera no escribió nada pero por suerte era material secundario material potente que era el juicio y un montón de fotos las pude ver las pude ver entonces eso eso sucede porque el juicio muestra muchas cosas claras pero sin pruebas concretas de contra el del barco entonces claro se supone que todo indica que hubo un inconveniente con él pero no hubo ninguna forma de mostrarlo más aún si no aparece el cuerpo del barco desapareció dos cosas desapareció un terror y un cuchillo el sable que estaba en la habitación del capitán exactamente y elisabeth y elisabeth ustedes ahora vamos a hacer un salto también elisabeth para que nos su percepción también primero de la novela yo la encontré maravillosa y debo confesar que cuando la terminé de leer quedé como me entristeció me sentí como muy triste muy arrasombrado pensaba que lamentable que haya terminado todo así de primero tú vas leyendo la novela y te vas asombrando de todo lo que hicieron estos dos hermanos pero después al final yo quedé así como que me dio un bajón de que lamentable como acabó todo un sabor amargo cuál fue la reacción de Jorge al enterarse todo esto se ve en el libro y uno puede leer que ellos eran que ellos eran gemelos no sé era uno por el otro uno para el otro cuál fue la reacción mira yo tenía ocho o nueve años cuando ocurrió esta lamentable desgracia y nosotros estábamos viviendo en Rancagua lo único que recuerdo a mí me trataban de mantener un poquito al margen por no es cierto todo el bullizo que causó esta noticia pero lo que sí me acuerdo es que el patio trasero de la casa estaba pero repleto de periodistas repleto y yo veía entrar salir gente y yo veía a mi papá mi papá estaba tan 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 afectado que se le quebraba la voz no podía hablar no podía hablar porque imagínate era la noticia más trágica que podría haber esperado de su querido hermano su partner futbolístico su amigo fue una tremenda tragedia fue demasiado triste y más triste aún el hecho que no se haya encontrado el cuerpo como para haberlo enterrado y haberlo despedido como correspondía eso es un dolor tan grande que es difícil no es cierto de explicar pero queda ese sabor amargo que yo te decía no es cierto sin poder cerrar el ciclo y y despedirlo entonces fue un momento muy duro muy duro y yo creo que esa pena nunca se le fue a mi papá nunca sí eso es como como de pero grullo por ver y por leer y por enterarse la relación que tenían es sorprendente eso que Jorge no jugaba en otro equipo si no iba a ter entonces esa esa relación que tenían me imagino como tiene que haber sido también para él enterarse también mucho tiempo después de que ocurrió el esto este el crimen básicamente si no me equivoco la novela Néstor lo plantea como 90 días alrededor de 90 días que se entera después Jorge lo mismo también la mamá de él quien en Inglaterra con Walter es como que se mantiene todo en en silencio como para tratar de de zafar el alemán este y y imagínense o sea qué noticia y tres meses después de que ocurrió o sea cómo cómo devastó a la familia esta noticia mi tío Walter el hermano menor de de los dobleos el tío Walter pasó mucho tiempo en Dubái mucho tiempo tratando de resolver el misterio pero imposible él si tal vez como como lo haber tomado la mamá me imagino la relación que tenían por todo lo que pasó y que era el misterio el misterio y el dolor que iba a estar siempre perfecto y efectivamente el el la desaparición de TED fue el 6 de de diciembre la noche del 6 de diciembre 1970 y la familia de Robledo se entera por la prensa por la prensa por la prensa se entera el 1 o 2 de marzo se comunican con ellos un par de periodistas para preguntarle qué opinaban de lo que había pasado con TED pues fue terrible porque la la información de esto se volvió un un monstruo hermético en en Oriente o sea no hubo ninguna filtración durante 90 días de de este hecho a pesar de que el juicio ya estaba andando la investigación la policía ya la había llevado a efecto y ya se habían encontrado algunas pertenencias mínimas ya ya se había eh peinado como se dice policialmente el barco completo tres o cuatro veces y nadie avisó nunca a Chile no le avisaron a la embajada ni siquiera avisaron de la empresa donde trabajaba TED Robledo ya que y esa a que a que a que se se podría deber ese ese hermetismo esa eh es que consideramos lo siguiente en 1970 ya había un un par de años que recién se había descubierto petróleo en esa zona y no poco no una poza no un charco de petróleo o sea era debajo de eso estaban la la fuente petrolífera más grande del mundo ya entonces el el caudal de dinero que se preveía que iba a generar esa zona era enorme 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 entonces con esa ese potencial de dinero es súper fácil acallar cualquier escándalo ya a la empresa recordemos que TED Robledo ¿por qué estaba TED Robledo en Oriente? déjame vamos a ir a conversar claro después de todo superior de linaje con el fútbol que acaba por 1959 desaparece del fútbol cuatro años y trabaja en uno de los lugares más sorprendentes donde cualquiera de nosotros le gustaría trabajar en el mundo la gente no sabe pero este este futbolista chileno ya trabajó en la NASA ya después de después de hacer una cosa re loca que por 1965 trabaja como entrenador en El Salvador no en donde juega Coresal en la isla de El Salvador o sea perdón en el país Salvador en Centroamérica ¿ya? en el once municipal en el once municipal ese equipo y después él empieza a trabajar en plataformas petroneras frente a Brasil frente a África y posteriormente los setenta en Oriente entonces por eso estaba TED Robledo en Oriente ese fatídico seis de diciembre de mil novecientos setenta ¿ya? y retomando ¿cuál sería el motivo por el cual no se supo en Chile a tiempo de esta desaparición? por plata nomás que es lo que en ese tiempo empezó a mover al mundo ya no empezaron a desaparecer las pasiones el mencionado amateurismo esta vorágine económica que generó el descubrimiento de la historia en Dubái yo tengo fotos de Dubái en mil novecientos setenta y era como con el mayor respeto que merece era como Casablanca de esta que me refiero a Marruecos me refiero al Casablanca que está entre Valparais y Santiago en mil novecientos pero no ahora era igual a Casablanca en mil novecientos setenta ¿ya? y han pasado cincuenta años y mira cómo es Dubái ahora y mira cómo es Casablanca para que dimensionemos la cantidad de plata que se generó en un lugar que era no era pobre pero no tenía los billones y billones de dólares que posee ahora entonces las empresas petroleras podían pagar estos silencios en jueces en periodistas en embajadas o en políticos de hecho los pagan ahora en situaciones similares o de otro tipo de escándalos se callan igual y entonces ese fue yo creo el motivo por el cual no se quiso que se subiera en Chile ahora el punto es ¿qué especulaban ellos que no se subiera nunca? esa pregunta o estirar el chicle al máximo pero por eso no se supo acá porque las empresas petroleras resolvieron el problema entre ellas elizabeth y tú tienes recuerdos de tu tío te lamentablemente es un recuerdo muy vago por decirlo así sé que compartí con él en Santiago compartí mucho a mi tía Carmen a Carmen Calé con ella compartí mucho más que con mi tío porque mi tío no está en Chile no recuerdo que él haya ido a Rancagua no tengo esa memoria de haberlo compartido con él en nuestra casa Rancagua sí en Santiago en Santiago donde las familiares mi papá tenía un tío Volterio también se llamaba Volterio Robledo y de ahí yo me recuerdo que compartíamos con Carmen Calé y con mi tío pero lamentablemente no tengo más en la memoria y estoy viejita no me reten no pero sí era pequeña cuando pasó todo esto sigamos quiero hacer un par de preguntas más y se ve también como para ir imponiendo un poco qué significa Colo-Colo para ustedes qué es Colo-Colo uy yo lo voy a resumir yo existo gracias a Colo-Colo nací gracias a Colo-Colo ¿por qué? porque trajo a mi papá Chile exacto así que toda la vida fuimos Colo-Colinos soy Colo-Colinas fuimos socios mi papá fue director mi papá mientras pudo estuvo ahí al lado del Colo siempre 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 y y fíjate que ellos me enseñaron a a relacionarme con todo tipo de personas con personas humildes con personas sencillas con gente un poquito más de arriba y fíjate que lo divertido aquí va el punto a donde voy que ¿por qué me me hacía compartir y saber respetar a toda esta persona? porque hay algo que siempre me dijeron ellos evite hablar de política ¿por qué? porque la política separa a la gente y el deporte de unirla y eso fue clave en mi educación digamos de todos los valores que yo aprendí de ellos entonces te voy a sellar la pregunta con esto mis papás me decían de lo único que nos pueden calificar o clasificar o acusar es de ser de ser colocolinos de corazón nada más así que si lo querían involucrar en algún partido mi papá era amigo de todos por eso dije yo que todo tipo de personas todo tipo de personas y y se ganó el respeto de todas esas personas y nunca tuvo eh ningún problema y y siguió siendo colocolino hasta el último día en la novela Néstor habla de de lo que hizo tu mamá para para conocer a Jorge ¿eso es así o eso es eso es es ficción? a ver Néstor ¿qué pusiste? no, no, sí no llegaba ahí todavía no eh ay es que algo tan divertido eh mi mamá no no le gustaba el fútbol ella trabajaba en la embajada de Estados Unidos y y llegó el boom de los Robledo en el año cincuenta y tres eh y mi mamá le dio por ir al estadio a ver el debut de los hermanos Robledo y fue mire si hubiese sabido me hacía preguntar yo le habría mostrado una foto que tengo por ahí pero de todo el estadio en el debut de los hermanos Robledo en el en todo el estadio un diario publicó una secuencia de fotos de una mujer en la que va siguiendo una jugada de Colo Colo y como que va subiendo la imagen hasta que mete un gol y el gol de Jorge Robledo y de toda esa multitud que había en el estadio esa mujer era mi mamá y eso que no tenía nadie con Colo Colo ni con nada ni menos con el fútbol mi mamá se encantó con Robledo y por ahí una vez ¿qué partido fue en esto con Everton? un partido siguiente en Viña mi mamá vino a Viña tenía algunos compromisos por ahí y fue a almorzar al hotel Alcázar donde estaba Colo Colo y mi mamá se acerca a a mi papá y le dice en inglés y le dice mi nombre es Gladys Missing trabajo para la embajada norteamericana en Santiago y quería darle la más calidad bienvenida a usted y a su hermano a Chile y hasta ahí llegó esa conversación después de ese año Colo Colo salió campeón y mi mamá no encontró mejor chiva o excusa llamó llamó a Colo Colo al 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 directorio y les dijo que quería invitarlos a cenar a su casa para celebrar el campeonato había invitado a todo el plantel pero mi mamá pues pensó en mucha gente como los manejo así que invitó a todos los directores junto a los hermanos Robledo y de ahí nunca más se separaron yo leía eso tú pensaste que no era como decía el libro es que hay pasajes del libro que son demasiado sorprendentes así son muy de novela yo digo será verdad voy a hacerle estas preguntas que van apareciendo y es porque tomar el teléfono y decir invito a todo el plantel de Colo Colo a cenar a mi casa para celebrar el título es la personalidad es que estaba en la embajada de Estados Unidos y le tocaba comunicarse con mucha gente y obviamente en la embajada habían muchos eventos entonces mi mamá estaba siempre involucrada en la organización de los eventos entonces te aseguro no fue mucha digamos su personalidad lo permitía ella tenía la personalidad como para llamar y decir que le gustaría invitar a los hermanos Robleo junto con todo el director eso es lo más sorprendente de todo el nivel de persuasión porque llamar a Colo Colo invitar al directorio y a los jugadores a almorzar a la casa de cada uno de nosotros todos podemos hacer esa llamada todos el punto no es la llamada el punto es que vaya que la persona que se llama sea tan seductora tan persuasiva que todos agarran sus cosas y vamos vamos y se me olvidó un detalle y se me olvidó un detalle se me olvidó un detalle muy importante cuando al final de la conversación cuando había extendido la invitación le dijo a la secretaria del club por favor le puede decir al al señor Robledo a don Jorge Robledo que es la dama que le habló en el hotel Alcázar de línea o sea tenía pero ya todo planificado algo así en verdad también que que Jorge bailó toda la noche esa cena y los discos Néstor contaste eso nadie me dijo que no lo contara oye eso es lo que te digo bailaron toda la noche oye yo con la señora yo con la señora yo con la señora hablé muchas veces muchísimas veces ya y ella siempre supo que yo iba a escribir un libro obviamente orientado como historia troncal la historia de Robledo pero siempre le dije que ella siempre supo que él lo que todas estas delicias que me contó de cómo conoció a Jorge cómo nació la Eli un montón de cosas más y ella nunca me dijo y Eli estuvo en todas esas reuniones nunca me dijo pero esto no se te ocurre escribirlo jamás 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 y o sea o sea al final yo porque como te digo como uno lee una novela dice probablemente echó a andar ahí la imaginación y metió metió también cinta en novelesco pero no sé por ejemplo cuando se conocen con Carmen eso que dices tú que está con bombón y se lo dan también es cierto sí eso me lo dijo me lo comentó la señora Carmen y las conversaciones de la estrella de todo eso a ver la señora Carmen me comentó que Jorge esta es una parte de la historia que es súper interesante porque también me lo dijo la señora Gladys que no se profundizó mucho en la novela porque si no iba a agarrar un camino lateral demasiado potente y que no tenía sentido porque me habría desordenado no habría sido como dos historias en una y esto lo vengo a confesar ahora porque la historia es muy sutil el tema de las luces en el cielo y terror pero la señora Gladys me comentó una vez que yo cuando yo le pregunté que él había dicho Jorge de Ted que alguna vez habían conversado y me comentó un montón de cosas y una de las cosas que particular que me dijo es que que Jorge Robledo le dijo a ella que cuando estaba con Ted apuntaba como hacia el cielo cosas de niños niños quizás en la pampa no sé porque eran de niños eran un chico de dos o tres años esa fue una frase súper pequeña pero la señora Gladys las cosas que perdón pero la señora Carmen las cosas que están en la novela las escenas de luces en la novela son reales eso de las luces cuando ellos venían de Inglaterra a Chile atravesaron todo el Atlántico venían en el Saladerry las luces que acompañaron al barco es una historia real o sea como te dije recién la señora Carmen falleció en el 2018 ¿ya? y pero las tengo esas conversaciones las tengo grabadas y ella me cuenta me contó que había luces debajo del agua al lado del barco que en el mismo viaje una luz entró al océano cuando yo estaba en el labor y no tengo por qué no creerle a la señora Carmen no tengo por qué no creerle no me va a inventar una cosa así entonces la historia de las luces en torno a la vida de los brazos es súper potente ¿ya? donde yo ocupo la fantasía en la incorporación de estas luces en la vida de él en la última parte cuando él está en el mar eso es fantasía pero las veces anteriores que hay luces que van van apareciendo en la vida de Terrobleo no son todos relatos reales de la señora Carmen el libro el libro es este libro fue complejo de escribir desde la siguiente perspectiva era un rompecabezas ¿ya? que que algunas piezas eran curvas y cuando y cuando la pieza al lado en términos de colores ya porque yo quería armar por ejemplo con rompecabezas quiero armar una casa entonces tengo las dos piezas de la ventana pero una tiene el canto curvo y la otra tiene el canto recto entonces yo armaba la ventana pero no la armaba de manera perfecta entonces todos esos esos pliegues esos recortes esos recovecos tuve que dibujarlos en la novela en base a conjeturas entonces es como que yo digo si alguien te cuento la siguiente historia alguien va a chutear la pelota y en la siguiente historia yo te digo oye hay una persona que se está sobando la cara entonces yo la conjetura es que el que chuteó la pelota le pegó el pelotazo a la cabeza a aquel que le duele la cara ya entonces eso es así es tuve que ir armando este estudio fue una historia que como tú dijiste al comienzo fue súper larga de escribir súper larga de investigar porque estamos hablando de una historia que sucedió hace muchos años cuando no había internet más aún cuando se ocultó información crucial está hablando de la revisión de los problemas ya y entonces como les dije el 2008 empecé a a a paliar este bosque hasta hasta encontrar los árboles correctos y y fue fue complejo de esa perspectiva ahora no fueron 12 años desde el 2008 al 2020 en que todos los días le dedicaba 4 horas había momentos en que la verdad pasaban 2-3 meses y yo no creía ni una línea ni una página hasta aquí pero tú partiste desde el 2008 a escribir el 2008 para entonces investigar a investigar pero a escribir la novela perdón y a escribir la novela en ese momento y escribía cosas 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 por eso digo cada vez escribía no capítulos sino que situaciones situaciones entonces después tenía un montón de situaciones que tenían que ver con luces algunas de terror otras tenían que ver con la segunda guerra mundial en el trabajo en un trabajo circunstancial de Jorge eran muchas cosas porque los hermanos Robledo hicieron muchas cosas o sea tú vas a escribir la historia de un futbolista que desaparece y de repente te encontré con que trabajó en la NASA entonces ¿cómo metí eso dentro de un futbolista? cuando actualmente es como me acuerdo de James un arquero que era del Manchester City hace como 12 años que el gallo era pianista y concertista piano entonces a veces él tenía que coordinar su partido con los conciertos entonces cuando te imaginas que un arquero que un gallo que le pueden patear los dedos en cualquier momento como termina los dedos de los arqueros es pianista al mismo tiempo es pianista y aparte ese gallo era modelo de Armani entonces ¿cómo entonces tenía el hermano Robledo que Jorge Robledo era tenista cuando jugó la señora Gladys también jugó tenis los dos hablaban un montón de idiomas usted hablaba tres idiomas aparte los dos 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 trabajó por la plataforma petrolera fue entrenador en salud fueron muchas cosas muchas 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 cosas entonces es una es una no es el la investigación del libro no era una línea no era una línea de tren con estaciones definidas era una línea de tren que de repente me apareció un helicuarto después yo y aparecía no sé una lancha torpedera entonces no podía salir fue un monstruo que costó que ha de agarrar esta forma orgánica ya por eso fueron 12 años también porque siempre aparecían cosas nuevas oye te digo algo quedaron muchas no tanto eso sino que hasta aún después de escrito el libro se iban aclarando ciertas cosas por ejemplo costó mucho obtener una foto de Aristide Robledo el papá de los ya entonces yo tenía dos fotos de él uno era rubio como Matea Samer y el otro era no sé porque era el otro foto era moreno bien moreno ¿cuál de los dos es? ¿cómo lo describo? en una ustedes me decían que era carabinero y en otra me decían que había fundado el Rotary de Vallenar que había fundado el club de tennis de Vallenar entonces calzar los personajes claro porque hay gente que los conoció esto es claro yo siempre trato de comparar las cosas para establecer claridad las situaciones esto es como el concierto de la azotea de los Beatles hubo 400 personas abajo en la calle 400 personas y con suerte 40 subieron a alguna azotea una forma de 500 personas que pasaron por cerca el concierto y que se estacionaron escúchenlo porque los policías lo echaron a todos después de 7 canciones pero si tú mirás a lo largo de la historia son 50.000 las personas que aseguran haber estado haber estado sí exacto entonces hay gente que supo algo a los rubleos hay miles ¿cómo determinar cuál creen? ¿cuál creen? hay algunas que eran evidentemente verdaderas pero cuando tú escribes un libro biográfico una novela biográfica hay muchas situaciones que son súper interesantes pero que hay que descartar y ahí eso fue lo difícil este racismo de uva ver cuál era la uva que iban a dar este vino final en la novela tú haces harta harta alusión a los Beatles y a la relación que tenían también los dos hermanos Rodrigo con John Lennon y con los Beatles John Lennon muchos probablemente de los que están presentes acá deben saber que una de las portadas de su disco es el gol que hace Jorge en la final de la Copa FA el 51-52 y que le da el título a la borraca y también en la novela tú cuentas que cuando va a jugar a Knox County después de retirarse o de dejar Colo-Colo si no me equivoco es cuando ocurre la tragedia en Múnich él quiere ir a Manchester y pasa después va a Liverpool si no me equivoco pasa y tiene una relación una conversación con John Lennon o sea y John Lennon le quiere entregar el dibujo entonces es sorprendente también esta mixtura que haces tú y cómo se van relacionando con los Beatles ambos ambos te doy cuenta el dibujo es efectivo no hay nadie en el mundo que no reconozca que fue Jorge Robledo a quien dibujó y quiero hacer un paréntesis aquí Néstor quien descubre que esa portada es el gol de Jorge al Arsenal así que como también después nos cuentas cómo descubriste eso porque él es quien se da cuenta de que esa portada del Wolf Ambridge de John Lennon es el gol de Jorge fue te cuento eso primero y después lo tomamos de que era el otro la mezcla ¿cómo funciona esta situación? ya mira esto esto es para que veas que desde el año 2008 estoy investigando para el libro por el año en el año 2009 a fines del 2009 cuando me empiezo a meter en el gol de 1952 de mayo del 52 de Jorge Robledo al Arsenal yo quería más fotos del gol de Jorge para ver yo ya tenía un video del del resumen del partido pero no podía en ese video no me mostraba algo que yo quería saber para poder meterlo en una novela porque quería determinar con claridad en qué momento llegaba Ted a abrazar a su hermano Jorge en ese gol si era el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto jugaron y llegaran al abrazo y bueno después de mucho tiempo me di cuenta que no llegó nunca pero fue una situación bien particular que te la relato luego mira en esa jugada que la riego al tío bueno por la por la salida derecha del arsenal va saliendo el arsenal y el en el en el borde de la cancha el que quita la pelota es Jorge este robleo él la quita se la pasa al punto izquierdo el punto izquierdo se trae segundo palo y aparece Jorge y hace el gol entonces Jorge este robleo no alcanza a llegar porque estaba muy lejos dentro de la cancha ¿ya? eso es el resumen ahora en ese año 2009 yo le escribía como tres o cuatro medios ingleses porque no tenía claridad como te dije en qué momento llegaba desde el abrazo a Jorge y me llegaron uno o dos me respondieron con fotos y una de las fotos es la famosa foto y yo digo esta foto ya la he visto en alguna parte yo soy fanático de los Beatles fanático de la música y bien fanático de los Beatles me encanta la música y yo ese día me acuerdo que esa foto la vi como a las seis y media o ocho en la cara y era abril del 2010 recién de mi dimensión de fines del 2009 mandé el correo cuatro meses después me contestaron y empezo la foto la imprimí veo la foto veo la foto y digo esta foto la he visto en alguna parte la he visto en alguna parte pero me lo dije quinientas veces esa noche era como una como una obsesión una una fuerza muy especial el punto es que no me acordé cuando la viviste y me acosté y como a las tres y media de la mañana despierto y digo es el el Wilson Bridge de John Lerner fue una cuestión de así súper no trabajé mi subconsciente estaba trabajando escribiendo en la noche me levanto voy tengo el vinilo después lo traigo y agarro el vinilo como todo me lo van no tengo harto disco agarro el libro y digo el gol de Jorge Robleo está acá en un disco de John Lennon y culpando pero como fue tan como no me di cuenta antes es más yo me decía como no lo leí antes porque los melómanos leemos harto de música los futboleros leemos harto de fútbol entonces como si muestran los libros obviamente uno lee de la biografía de Lennon sabéis como se hizo Lucien de Skyway Diamond que fue un dibujo del hijo cachai la historia detrás de cada canción cachai la historia muchas veces detrás de cada carátula dije pero como nunca leí que un futbolista chileno estaba en la carátula del disco de Lennon si he leído tanto de Lennon he leído tanto de los discos de los diseñadores de las carátulas porque de el sarjeto pimienta porque sacaron a Hitler de los famosos solteros y toda la historia y me meto a internet al día siguiente y me di cuenta que claro yo no lo había leído nunca porque nunca nadie se había dado cuenta de eso yo cuando me di dije uy lo mismo yo pensé que eso ya era parte de la historia y estaba revelado en muchas partes muchos libros y no nunca nadie se había dado cuenta de que el dibujo infantil de Lennon era el gol de Lars de Newcastle en 1952 raro pero así como van surgiendo las las cosas pues entonces ya a partir de eso de eso dije esto también tiene que estar en la novela yo esto lo descubrí en abril del 2010 y me aguanté no le conté a nadie la primera semana de diciembre del 2010 me arriesgué a que alguien supiera y gritara ya pero no no sucedió y en diciembre del 2010 se cumplían 40 años de la desaparición de Robledo y 30 años del asesinato de Lennon el 6 de diciembre Ted el 8 de diciembre Lennon y ahí me contacté con previsión para que en una fecha especial tanto para de los Robledo y para Lennon y para toda la bibliomanía del mundo apareciera esta 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 novedad y no fue una locura me llamaron de Polonia de China de Inglaterra como 4 personas no fue una cuestión en Inglaterra nunca habían hecho la asociación no nunca habían hecho el link el next ni siquiera lo he hecho del Newcastle de hecho la Eli es testigo la Eli sabe que la revista del Newcastle Newcastle tiene una revista una revista también nos llamaron a la Eli para saber la historia a mí para contar cómo la había descubierto si en Newcastle no tenía ni idea nadie sabía nadie sabía y ahora que todos vemos la foto es más que obvio es lo mismo es súper obvio porque incluso está la fecha eso lo dibuja y Lennon a los 11 años a los 11 años y está la entonces era obvio que tenía que ser una foto de un diario que vio en ese momento pero nadie había hecho el link ahora como obviamente esa situación fue mucho más categórico el hecho de decirme esto tiene que ser libro tiene que ser novela porque yo ya estaba investigando para el libro pero eso fue como una lámpara una linterna que me dijo aquí estamos iluminando el camino ahora dentro de la novela eso es conjetura así como te dije que las conversaciones esas partes de la ciudad son reales las partes de la ciudad son reales la parte de las luces la parte de cómo se conocieron de que efectivamente bailaron rock and roll de hecho están bailando rock and roll ahora esa parte de la conversación de Ted con Lennon es ficción dentro del libro pero se basa se basa en una frase que me dijo la señora Carmen por eso te digo estas son esas piezas de rompecabezas que tuve que no forzar para que calzaran pero si echarle un poco de no sé de emulsionado es como cuando a la mayonesa se te corta y le tenés que echar papa y definitivamente tenés mayonesa ¿y cuál es qué es lo que te cuenta la señora Carmen? cuando empezamos a hablar me dijo sí vos me dijo como en este tono sí vos don Néstor nosotros escuchamos a los Beatles en Inglaterra es casi literal la frase que tengo grabada la señora Carmen ya dije yo bueno personas que escucharon hasta el presidente lo fue a escuchar pues bueno entonces ya le tengo que creer porque muchas cosas me dijo por ejemplo muchas cosas ella me dijo no, no fue así también tenía que creerle o no, no supe nunca eso entonces ella me dijo literal nosotros escuchamos a los Beatles en Inglaterra ya pero ellos nos volvieron dejaron Inglaterra como el año el año 58 volvieron a Chile de hecho ellos vuelven a Chile y Terrobleo juega un partido más por Colo Colo un único partido un único partido ¿no fue a encontrar cuál era? un partido con Green Cross que Colo Colo pierde como cinco o dos o cinco ah ya sí ya y entonces base a eso yo tengo que ver cuándo ellos pudieron haber escuchado los Beatles en Inglaterra y es que a lo mejor escucharon un disco de los Beatles en Inglaterra pero no puede ser porque el primer disco de los Beatles desde el año 63 entonces la única posibilidad que lo hayan escuchado en Inglaterra era en vivo y antes del 59 y en ese momento ellos tocaban solamente en Liverpool claro por eso y ahora todas las situaciones en que la palabra Liverpool se cruza en la vida de Terrobleo son reales el Liverpool Nitrate existió en Chile en en la en la Patagonia en la época del Cerido cuando ellos vivían en la Mineralianza no es un invento la palabra Liverpool estuvo muy vinculada se le cruzaba como un ave a Terrobleo en su vida ya entonces de ahí surge la idea de concretar esa información entregada por Carmen Calé en algo orgánico dentro del libro ya es decir que muchas veces lo escucharon la única posibilidad que había era que lo hubieran escuchado en el 58 y en vivo y obviamente en Liverpool una vez más ¿ya? y antes de que fueran los Billitaires y eso que fue lo que mencionaste tú que fue otro no un descubrimiento pero una coincidencia que no ha sido destacada el día que ocurre el accidente del Manchester City perdón del Manchester United ya con uno de los aviones ellos iban viajando en dos aviones y fue uno solo que se cayó fue exactamente el mismo día que John Lennon que Paul McCartney presentó a George Harrison y a John Lennon o sea en la tarde estaba Lennon conociendo a Harrison echando su mano tocando la primera canción arriba de un bus de dos pisos y una hora después se caía el avión del Manchester United y eso es súper sencillo de averiguar que se contende de que cualquiera googlee cuando Lennon conoció a Harrison y le va a aparecer la fecha y que googlee en paralelo accidente de Manchester United y le va a ser la fecha es la misma es igual el accidente de Manchester United y el accidente aéreo deportivo más relevante de la historia ha habido muchos accidentes Torino nuestro propio Green Gross que ya había sido mencionado a raíz del robleo a Chile el equipo brasileño el chapecoense el chapecoense ya pero sin lugar a dudas quizá el chapecoense por la globalización de los medios y la facilidad de comunicación que tenemos ahora ha sido más destacado que el del Manchester United pero el del Manchester United fue terrible y en ese avión iba muy chato que pasa otra cosa también que tiene que ver con que también nos contamos un robleo fue compañero fue compañero es sobrino de un compañero es sobrino de Bobby Chanton Bobby Chanton es sobrino de Jackie Milburn y Jackie Milburn era el el gran partner de Jorge Robleo en el en el en el Newcastle era como la dupla sasa nuestra ellos tenían a Jackie Milburn y a Jorge Robleo entonces nos hicieron una tonelada de gol entre 51 y 51 52 ya entonces también existe el porque Bobby Chanton era chiquitito el 53 tenía 10 12 años yo juraría que había un Bobby Chanton en la época miopa Elizabeth y 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 porque tú 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 conocías Elizabeth cuando te enteraste de del ¿No te conocían? No, no conocíamos ¿Tú te enteraste por la prensa, Elizabeth? ¿Qué la portada del...? No, la verdad es que me contó mi mamá Yo no estaba en Chile Y mi mamá, yo no entendía nada La verdad, yo estaba súper desquistada No sabía de qué estaba hablando Le entendía John Lennon, que el dibujo La verdad es que fue... Era como imposible de creer ¿No es cierto? Porque llegaba una magnitud que asperpeja O sea, ¿cómo John Lennon va a dibujar a mi papá? Y te empiezan a garear todas estas preguntas ¿No es cierto? Acerca del músico ¿Cuál equipo era el favorito de Lennon? ¿Por qué él nació en Liverpool? O sea, el partido de la final de la FK Era entre Newcastle, United y la Arsenal Entonces ¿En qué estaba John Lennon? Estaba en el estadio Estaba en la casa Se enteró por los diarios al otro lado Al otro día Porque el dibujo obviamente lo hizo De una foto del periódico ¿No es cierto? Pero todas estas preguntas Empiezan a moverse aquí adentro Y la verdad es que Me es muy... Todavía difícil Todavía me ha costado asimilar Todo esto Lo que he hecho es grandioso O sea, me siento honrada ¿No es cierto? Que una persona tan importante Como fue John Lennon Se haya fijado en eso O sea ¿Habrá sido fanático mi papá? Nadie sabe Porque mi papá estaba fallecido Él está fallecido Y el salvador fue Néstor Florecita Señora Para usted Gracias a él Gracias a él Supimos Si no Nada Hay una acción sorprendente En Lennon Es que haya hecho ese dibujo ¿Ya? Pero lo más sorprendente De todo No es que haya hecho el dibujo Lo más loco Es que lo guardó 22 años 22 años Lo usó para la carátula Para usarlo en una carátula De un disco Entonces ¿Cuál es el significado? Es indudable que había Un peso emocional En esa imagen Para Lennon Porque Lennon ¿Quién guarda Un dibujo en particular? Un dibujo que hace A los 11 años Que los papás No se lo votaron Claro Los papás a veces Empiezan a limpiar la casa Y pueden votarlo Qué bueno que mencionaste Lo de los papás Porque hay una teoría Que la leí yo Un par de veces Que decía que John Lennon había El papá había llevado John Lennon Al estadio Y se partió Y eso Se puede leer Y es totalmente falso Porque el papá John Lennon Lo había abandonado Por lo menos Como 7 años antes Y el Lennon Ni siquiera No tenía ni idea Dónde estaba el papá Y ahí el papá Vuelve a la vida Cuando ya Lennon Es famoso Entonces La teoría Es que el papá Llego a Lennon Al estadio No No había ningún Tipo de comunicación Ni siquiera Dequisita en ese momento Hay otra parte También Que menciona En el libro Que habla De Santiago Bernabéu El dirigente Del Real Madrid Que Que se interesa En fichar A Jorge Y obviamente Por esta relación Que tenía con Ted Al parecer Ahí también Jorge le dijo Me voy al Real Pero si me voy Con mi hermano Eso es un poco De conjetura A pesar de que La señora Gladys Me comentó Que Jorge Efectivamente Le había dicho Que cuando Él tuvo la posibilidad De Vinicius Colo Colo Tenía la posibilidad También había Negociaciones De carácter secundario Pero sí Concretas Con el Real Madrid Y con dos equipos De Inglaterra Que en ese momento Eran mucho más importantes Que el Que el Newcastle Ya Entonces Pero él aún así Tomó la decisión De Vinicius Tiraba más Más la patria Y Colo Colo Fíjate que A mí lo que Lo que yo Supe en la investigación Y que también Me lo Corroboró Tanto la señora Carmen Como la señora Gladys Es que Colo Colo En Inglaterra Venía saliendo La segunda guerra mundial Y estaba reconstruyéndose Entonces Los sueltos De los futbolistas En Inglaterra Estaban limitados Por el Estado O sea Había Había tope salarial Y cuando Jorge Robledo Vino a jugar El mundial De cincuenta Chile Se dio cuenta Que casi todos Los jugadores De la selección Chilena Que tampoco Tenían los Sondos millonarios De ahora Pero ganaban Tanto dinero O más que Él en Inglaterra Entonces Una de las razones Importantes Por las que Él se vino Con lo Colo Era porque Inusualmente Con lo Colo Iba a pagar Más Que el Newcastle Y Colo Colo También creo Que paga Una cifra También Histórica De la época Por traerse Los hermanos Robledo Sí Fueron cerca De 26.000 Libras De la época De un saco De plata Ahora A ver Pensemos Lo siguiente Olvidémonos De cuánto Pagaron por Jorge Robledo Pensemos En que En ese momento Jorge Robledo Era goleador De la Premier League No se llamaba Premier League Se llamaba Division One Pero era El equivalente A la Premier League De hora O sea Y se vino A jugar A Colo Colo Es como Que No sé Cómo se llama El del Liverpool Salah Salah Se venga A jugar A Colo Esa es La relación Que tenemos Que La forma Como tenemos Que dimensionar El arribo De los hermanos Robledo A Colo Colo Esa es una Situción Que no se va Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Llegó Con ese Calibre A Chile No solamente A Colo Colo A Chile Yo lo compararía Solamente Quizás Cuando llegó Yo lo compararía Quizás Un poquito Cuando llegó Marcelo Espina A Colo Colo Que Marcelo Espina Era el capitán De Argentina Si Ya entonces Pero no sé Si tiene El peso Claro Pero Marcelo Espina Se vino El 20% O sea Pero la 20 Aparte De lo que se pagó Proporcionalmente Quizás Por lo que se habría Y pagaría Ahora Por un Colegiador De la Premio Sí Yo Yo Averiguando Un poco más Sobre Sobre Este tema Se me fue La pregunta Que quería hacer Pero 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 sorprende Si El Lo que se pagó Lo que significa Eso Eso te voy a decir No sé si tú lo mencionas En el libro O yo Investigando Como para hacer Algunas preguntas Leí que Que Hoy se me volví La pregunta Leí que Se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Yo tengo un dato No tengo la cifra exacta 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 Ahora Pero para arreglar Creo que Wembley Después de la guerra De la segunda guerra mundial O un estadio Un estadio muy importante Que hicieron pedazos Los alemanes Como mil cosas Que hicieron pedazos Los alemanes El del macho Los ingleses También hicieron pedazos Alemania Si no La cosa fue Combo El gobierno Destinó Diez o doce mil libras Para hacer el estadio nuevo Y a los dos años Colo Colo paga Veintiséis mil libras Por Jorge Robledo Y y Jorge Por Jorge Ese dato Que es un dato Concreto de la época No estamos hablando De plata de ahora Versus plata De 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 la década de secuestra Estamos hablando de plata De los mismos años Nos revela la cantidad De plata que fue Colo Colo O sea Con lo que pagó Colo Colo En Por Jorge Robledo Se arreglaban Dos estadios Destruidos por la guerra El estadio del Manchester Era el que se Que se había El estadio del Manchester Ya Perfecto El estadio del Manchester Yo yo le Yo soy un Un apasionado Le comentaba también Cuando tuvimos la oportunidad De conversar Un par de días antes Para para preparar Todo esto Con Elizabeth Y con Con Néstor Me encanta la historia De los de los de los Robledo y sobre todo También de de Jorge Por todo lo que significó Y eso es lo que te iba a decir Ahora me acordé En el fútbol chileno Siempre se hablaba Y por eso No sé si lo mencionaste Esto en la novela O yo como investigación Para poder hacer preguntas Lo leí en algún reportaje En el fútbol chileno Siempre se habla del Colo Colo de Plasco De la U de San Paoli De Chile De Bielsa Pero la única Etapa en el fútbol chileno Donde se habla No de un equipo Sino de dos jugadores Es con el Colo Colo De los Robledo O sea Vino a evolucionar La forma Que había Y que se llevaba Se desarrollaba El fútbol en Chile Y tuvo su capítulo Dentro de la historia Del fútbol chileno Como el Colo Colo De los Robledo O sea Es impresionante Lo que significaron Los dos hermanos Para el desarrollo De nuestro fútbol Y de la historia Colo Colo También Perdón Perdón Después voy yo La verdad es que ellos Bueno Viniendo de la cuna Del fútbol ¿No? De Inglaterra Ellos trajeron Un estilo De juego nuevo Donde Ellos No No se venían A lucir ellos Ellos venían A ser parte De un equipo Ellos querían A hacer brillar Al equipo De Colo Colo Y todos Que dicen Ah Jorge Robledo Viene a ver No Yo vengo A ser parte De un equipo Y que ese equipo Luzca Ellos Cambiaron La forma De juego ¿No es cierto? El asunto Los cabezazos Los pasos Con la cabeza Los pasos Proyectados Entonces Lo que más Marcó también Fue La disciplina Deportiva Porque Eso Es fundamental Y que En estos momentos Hay que Quizás Reforzarlo un poquito A los jóvenes ¿No es cierto? El ser disciplinado El ser ordenado El respetar al rival O sea Hay que saber ganar Saber perder ¿No es cierto? No hay registro Que a mi papá Se le haya expulsado Alguna vez En toda su carrera Futbolística Nunca lo echaron Nunca lo expulsaron Y cuando Él cometía Un foul Mi papá Se acercaba Al rival Lo ayudaba A parar Se le pedía Disculpas Le daba La palmetita De atrás Entonces Es un respeto Y también Algo fundamental Que hay que saber Ganar Y perder ¿No es cierto? Felicitar A tu rival O sea Ese cambio También Se apreció En el fútbol chileno No solo En la técnica Del juego Sino que también En la disciplina Deportiva Fuera de la cancha Y nunca Lo que algo Nunca me olvido Y me enorgullece Tremendamente Que La gente recuerda A mi padre Como Todo un caballero Dentro Y fuera de la cancha Entonces Esa es La marca Delante Y el que fue De los Robledos Un ejemplo Que grafica Esto De que los hermanos Robledos Irían a revolucionar El fútbol chileno Que lo entrega A Chalas Villarroel Que falleció A fines del año pasado Que Los Robledos Llegaban a entrenar A primer entrenamiento De Colo Colo Y Cuando llegan Así se preguntan Dónde están Ellos Creo que llegaban Desayunaban Y después Iban a entrenar Y estaban los dos hermanos Trotando alrededor De la cancha Mientras ellos Habían llegado recién A tomar desayuno Y a Tirar la talla Equiparse Y después salir A entrenar Los Robledos Ya estaban entrenando Cuando Cuando el equipo Recién se había Se había juntado Sí Néstor ¿Tú querías decir algo? Sí Tiene mucho Con lo que dijo Lisa Básicamente eso Ella Lo vivió mucho más Porque Conoció a muchos Amigos del papá Entonces De Jorge Entonces Ellos le Le podían confirmar De manera Directa De primera fuente Todas esas apreciaciones Que Que para mí Fueron A pesar de que las conozco Fueron mucho más lejadas Sí Quisiera agregar algo más Carlos Perdona Néstor Carlos Hay algo Hablando Siguiendo Con ese Gran orgullo Que Que aún siento Yo recuerdo Haber crecido ¿No es cierto? En los estadios Yendo para allá Para acá Con mi papá Ya suena entrenamiento Cuando él daba clases Y todo Pero Donde quiera Que él iba De cualquier lado En un negocio En un restaurante En el estadio En una En una canchetén Donde iba Se abrían las puertas Y le decían Don Jorge Por favor Adelante Ese Don Jorge Hasta el último día De su vida Don Jorge Con respeto Y mi papá Era súper sencillo Súper sencillo Nunca se olvidó De la gente más Humilde ¿Te acuerdas Néstor? Conversamos En navidades Mi papá Salía A darle regalo A los chicos De la basura ¿Me entiendes? A los que Barrían la calle Los que recogían La basura Al limito Repartidor De algo Nunca se olvidaban De ellos Entonces Un recuerdo Muy bello Que yo tengo De mis padres Y mi madre Al lado Por supuesto La importancia Que No Si Escucharla hablar Es una delicia Porque Es de primera fuente Yo Bueno Yo soy periodista Y como les he dicho Me ha gustado Recabar más información Sobre Ted Y sobre todo Sobre Jorge Escribí un Un pequeño reportaje Que se lo envié Elizabeth Me llevó Desde el año pasado Y Para que la gente Entienda la importancia De los hermanos Robledo En Inglaterra Y en el Reino Unido Que eso también Podrían comentarnos También Como para ir Tal vez cerrando Hay Los lugares Que son históricos Que tienen relación Con tal vez Un suceso histórico O algún personaje Histórico Donde vivieron O donde crecieron O donde estudiaron Hay una placa La placa azul Por ejemplo No sé Charles Dickens Freddie Mercury Tienen la placa azul Y el año pasado Se presupuestaba Hacer esto mismo Donde llegaron a vivir Los Robledos Cuando volvieron de Chile La gente del Del Marseley Y del Newcastle Se estaba organizando Y esto se tenía que Llevar a cabo en marzo Si no me equivoco Del año pasado Y por todo el tema De la pandemia No se llevó a cabo No sé si todavía Está eso Mira Carlos Lamentablemente Yo Me quedo Todavía tengo el pasaje Pero estaba Presupuestado Para el Cumpleaños De mi papá El año pasado El 14 de abril Del 2020 Las fronteras Se cerraron Dos semanas antes De emprender Viajes A este hermoso Homenaje Creado Imaginado Por Chris Brooke Y Tuvimos que Cancelarlo Por ponerlo Hasta el 14 de abril Del 2021 Y por supuesto Las fronteras Se cerraron Nuevamente Así que van Dos años Consecutivos Que esta Ceremonia En honor En honor A los hermanos Robledo Porque no es Solamente Mi padre Sino que es Una placa Azul Que se va A colocar En 97 Bansley Road Es la dirección De la casa Donde vivieron Donde ellos Crecieron En Bansley Y está Dedicada A Ted Y Jorge Robledo Los hermanos Que batieron Récords Y salen En los cuatro Equipos Que Jugaron Juntos Ahora no voy A decir Cuáles Porque esa Esa es la Respuesta Para ganarse El premio Ahí Del libro De Néstor Así que Pero Eso es Algo Que me Honra Muchísimo Y espero Poder Algún día Que se pueda Concretar Esto Porque Emociona Mucho Que hasta el Día de hoy Gente Joven Se Interese Por rescatar A los antiguos Cuando no Habían Redes Sociales Cuando no había Televisión Y no habían Auspiciadores Para los equipos Entonces Es Realmente Un honor Así que Esperemos Algún día Poder hacerlo Y es para que La gente entienda Yo Reconozco Todo lo que han hecho Los jugadores Actuales Por Chile Tal vez Por hacernos ganar Algunas copas Que en 100 años Nunca habíamos ganado Pero Tienen que entender Que Imagínense Lo que habría pasado Con Alexis Sánchez Por ejemplo Si hubiera hecho Todo lo que hicieron Los Robledos ¿Cómo sería El boom Mediático De Alexis Sánchez De Arturo Vidal Si hubieran hecho Todo lo que hicieron Los Robledos Todo lo que hizo Jorge también Haciendo gole Hasta En la Pichanga de Barrio Entonces Para que la gente Entienda Que hasta En Inglaterra Se le está Reconocion Por supuesto Ya Jorge Tiene una Una placa Si no me equivoco En el St. James Si creo Que fuiste En el St. Newcastle En el St. Newcastle Entonces Imagínense Que ahora El lugar Donde ellos vivieron Tenga una placa Conmemorativa Que no va a salir Nunca más de ahí Que la gente Que pase Va a saber Que ahí vivieron Los Robledos Chilenos Que jugaron En Colo Colo Y son ídolos Del Newcastle Que otro tema También Que es como En el que cierra También el libro Néstor Que habla El presidente Del Newcastle Que dice Que desde que Se fueron los Robledos El Newcastle Ya no volvió A ser nunca El mismo Y había bajado De división Y todo Y entonces La preponderancia Que tienen Estos dos hermanos En la historia De un club Tan lejano Para nosotros Y que nosotros No le hemos No, mucha gente No le haya tomado El peso tal vez O no se reivindiquen La historia Del fútbol chileno Que con el libro Que escribió Néstor Se hace un poquito De justicia Con los dos Robledos Néstor Sí, mira Quería hacer Dos comentarios Que tienen que ver Con 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 Jorge Me interesaría Estar en el tiempo Con dos cosas puntuales Que sucedieron De él Cuando llegó Unos velos jugadores De ahora Que llegan a un equipo Que tienen que adaptarse Tres semanas Ponerse físicamente Una semana más Después se vuelven Se desgarran Tienen que esperar Dos meses Para que jueguen Jorge, Roberto La Eli me puede ayudar ¿Cuándo llegó a Chile Eli, Jorge? A Chile Definitivamente El 16 de mayo De 1953 Si no me equivoco Jorge Robledo Debuta como cinco días Después Sí, sí Ya, o sea Aterrizó el avión Pasaron cinco días Y jugó con los golos Y creo que hizo tres goles En ese primer partido Ya hizo dos o tres goles O sea Son jugadores Eso es para que llevaban La categoría Y los jugadores Que no tuvieron que esperar Ni una semana A pesar del horario A pesar del idioma A pesar de que los viajes De Inglaterra a Chile Eran una locura En ese tiempo Ya En cuanto a los cansadores No eran las mismas Butacas de los aviones No eran las mismas Camas de los hoteles No eran los mismos zapatos De fútbol Que tenemos ahora No, pero él Se bajó el avión Hace los cinco días Jugó Dos o tres goles Ya Eso es una cosa Que tiene que ver Con la preparación física Y la otra es que Con la capacidad goleadora Y los momentos importantes Que tenía Jorge Roble Era increíble El último No fue el último partido En el año 53 Como tres fechas antes Colo Colo jugaba con Magallanes Tres o cuatro fechas antes Que tenía el campeonato Y si Colo Colo ganaba Salía campeón Jorge Roble Consciente de eso Se puso Apretó un poquito El acelerador Colo Colo ganó Ocho o tres Ese partido Jorge Roble Hizo cinco goles Entonces De ese pedazo De futbolista Hablamos cuando hablamos De Jorge Independientemente De la novela Su troncalidad Sea la vida La misteriosa vida Porque una de las cosas Que me destacaba Tanto la señora Gladys Con la señora Cameron Era que Usted Roble Era muy silencioso Jorge era silencioso Pero usted Era El triple De silencioso Y eso fue Una de las cosas Que En su momento Sirvió Para que el mito De que él era Un Espíritu de la corona Británica Fuera creciendo Poco a poco Y ahí yo conversando Con la señora Y me dijo Que ella nunca No tiene ninguna Evidencia De que soy así Yo quería Que sí Mira Sí Néstor Tiene un lápiz Tiene un lápiz De la corona Británica Y con eso Ya el libro Se ha llegado A ciertas páginas Más No Sí Tiene una foto Con un Se dio Disfrazado De Con peluca En un restaurante Oye A ciertas páginas Más O tiene una credencial De la corona Británica Pero no Tiene Ignacio La Carmen Nunca Encontró Nada De algo Que Ted Nunca Le negó Porque en ese tiempo El rumor No era Tema familiar ¿Ya? Como Como dato Jorge Robledo Debuta El 31 de mayo El 53 Colo Colo Contra Cerro Badminton Gana 4-0 Colo Colo Y dos goles Lo hace El niño Eso es lo que te decía Entonces Seis días Después Seis Más o menos Desde que llegó El debut De Ted Es contra Iberia Que lo comentaba El otro día 6-1 Y también hace dos goles Sí Y Ted No debuta El mismo día De Jorge Porque llegó Con 8 kilos Menos Estuvo Flaquísimo Si era el Ted De los dos Fragos Pero Ted Llegó con 8 kilos Menos No me supo explicar Bien Por eso no lo quise Bueno yo Porque parece que Estaba pasando Por un periodo De fuerte depresión En Inglaterra Y eso El brujo La baja de peso ¿Ya? Lo que decías tú Que jugaba a póker Y apostaba A los postres Cuando llegaba a Chile Apostaba a los postres Pero porque Cuando llegó a Chile Los demás jugaban póker ¿No? Él no jugaba póker Claro No era No era el jugador De cartas Que se creía que era Van Gordar A botar a los postres Sí Sí Cuando iniciamos Esto Néstor Dijimos que íbamos a Gracias A tu colaboración Íbamos a A sortear Un libro Ahí está Oye Es espectacular La novela Yo Maravillado Sí Muy bueno Muy apasionante Muy interesante Y nosotros La pregunta Era Que nos pudiesen El primero Que responda Que En cuánto de equipo Jugaron juntos Los hermanos Robledo Se lleva El libro Puedo contestar yo ¿No? Puedo contestar yo Por supuesto El que te cree Más rápido Podemos echar Un torpeo ¿No? Podemos echar Un torpeo Una ayudita Para los que quieran Ganar el libro Les cuento algo Es que estoy viendo Los datos acá Y les quiero decir algo A los que Están disparando Números No voy a decir Cuántos fueron ¿Ya? Pero sí Una pista Súper importante No fueron tres Porque están todos Disparando tres 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 No son tres Aquí hay alguien Que contestó bien Los cuatro Sí, Samuel Samuel Ortega Pone La selección chilena Justamente Yo también quería Quería dejarle El espacio A A Néstor Para que Le diga a la gente Dónde puede comprar El libro Cómo se puede Contactar contigo También porque Se lo recomiendo Se lo van a leer Así Se van a sentar Y se lo van a leer De una zampa Porque el libro Es súper interesante Es súper rápido De leer Súper dinámico Y lindo Y deja una Yo le decía Lo decía antes Se deja como un Uno queda ahí Como un poquito Triste Pero para que lo compren Para que puedan Contactarse con Néstor Y puedan Porque hay tan poca Literatura sobre el fútbol Chileno También sobre Colo Colo Que Que Esta iniciativa Es como la de Néstor Hay que tenerla Hay que comprarla Hay que leerla Entonces Néstor Es como para que le puedas Decir a la gente Cómo se contacta contigo Y pueda comprar Este ejemplar Perfecto Les quiero contar Que Es una novela De 280 páginas No de esas letras gigantes Es una letra normal Ya O sea No es un libro Flaquito Son 280 páginas Y Y lo pueden Contestar En este momento En tres plataformas De De venta De libros virtuales La que me acuerda En este momento Estoy seguro Es una que se llama Yalibros.cl Yalibros.cl Y lo otro Directamente conmigo Tengo Algunos libros acá Que Lo he ido vendiendo En mis redes sociales Mi nombre es Néstor Florifica Entonces me pueden Ubicar en Facebook O Twitter Las que me ocupo Porque Instagram Lo ocupo para No, no No tiene Ahí está Ahí está El link Elía Valenciola Había gente Que estaba viendo El link Néstor Así que se los Compartí Directamente Yalibros.cl Tiene Por favor Cómpelo Porque no se van A reventir Una novelaza Yo Quedé Pero Gratamente Es un libro Para aquello Para aclararlo bien Es un libro Con fútbol Y no es un libro De fútbol Tiene Tiene fútbol Pero Parte El libro De hecho El libro Parte Cuando Aristides Conoce A la señora Elsie Estaba hablando De que Ni Ted Ni Jorge Ni Walter Tenían Ni siquiera La intención De nacer En ese momento Parte Con la vida Ahí en la Ceritera Luego el viaje a Inglaterra Toda la pasada Por el De ellos De la vida De Un libro Importante Habla de cómo Vivieron la Segunda Guerra Mundial Es bueno Que sepan Que Jorge Robledo Trabajó En Minas En la Segunda Guerra Mundial En Minas De Carbón En Minas De Carbón Siento Un niño De no sé 15 16 años Ya Luego Porque Cuando regresan A Chile Porque los dos Regresan a Sustero Cómo conocen A su Forman Sus familias Y luego El libro Que es Habla de Los hermanos Robledo Cuando Ted Deja Colo Colo Inicialmente En el año 56 Después vuelve En el 58 Habla mucho De Cómo Él Estas coincidencias Que Vuelven a lo que No pude terminar De De dónde sale El mito De que Jorge Desde que Ted Robledo Respira la Colonia Británica Y es porque Ted Robledo Estuvo En zonas En colonias inglesas En momentos Donde hubo Muchos conflictos Políticos ¿Ya? Entonces era como que Escucha Otra vez Esta colonia Británica Tiene Conflictos Con la colonia Británica Y este gallo De nuevo Está en ese momento Entonces Él Muchas veces Calzaba Con Con Estas situaciones El Es el Momento Y el lugar Apropiado Por así decirlo ¿Ya? Y lo otro Que me hizo Gracias a la Carmen Que porque La gente Creía que era Que él era Espíritu de la corona Dijo que era Por la pinta ¿Ya? Porque Los dos Súper Elegantes Para vestir Ted era Rubio Y Ted era Que Después Porque Jorge Se estableció En En Arcagua En cambio Ted fue el que Anduvo Por el mundo Por Asia África Por Europa Un montón De partes Paseando Con su Con su Pinta Precisamente De James Bond ¿Ya? De un James Bond Un poquito más rubio Que los que conocimos En el centro Elizabeth Una Últimas palabras Para ir cerrando Queremos escucharte ¿Más todavía? No Ha hablado mucho No Es un agrado Oírla Carlos Elías Y al equipo ¿Cómo es? Recuperemos Recuperemos Colo Colo Vamos a Ojalá Podamos aportar Un granito De arena A que Se cumpla Ese objetivo ¿No cierto? Y darle Las mejores Vibras Para Que A lo mejor Si todos los Colo Colinos Ponemos algo Podemos llegar A lo que Muchos quieren ¿Ya? Y que se Solifique Nuevamente Que no hayan Estos conflictos Deporte Deporte No las Lucas Por favor Que prime El corazón Que prime El espíritu Deportivo El fair play Luchemos por eso Por las causas Buenas del deporte No porque Se separen Y todas Estas cosas Así que Las mejores Vibras Chiquillos Y ojalá Se entusiasmen ¿No cierto? Los fans De Colo Colo Para que Se vuelva A unir Como antes Y para Néstor Néstor Un eterno Agradecimiento Por todo Tu interés Por todo Tu tiempo Tu dedicación Para con La familia Robledo Porque Te has pasado Te has pasado Ha sido Muy Muy grato Conocerte Compartir Contigo Tantas historias Que yo me Yo me he enterado De historias De mi familia A través de Néstor Flores Así que Muchas gracias Y realmente Néstor Te has convertido En una persona Muy importante Para La familia Robledo Así que Voy a A ver si Te puedo adoptar Y Y si me permiten Veinte segundos Más Quiero también Aprovecharme De la paciencia De todos ustedes Y saludar Ahí a Fidel Valenzuela Y a Sebastián Valenzuela Quienes Organizaron La celebración Del natalizo De mi papá El miércoles 14 pasado Que realmente Fue una maratón También como la de ahora Es que hay mucho tema Hay mucho tema Obviamente La gente No esperamos Que estén dos horas Sentados Frente al computador Pero realmente La historia De nuestra familia Es Interesante Es diferente Entonces Desde que llega Mi abuela De Inglaterra Cómo vino A qué vino Etcétera Etcétera A lo de mi tío Ter Entonces Se van uniendo Cosas Así como decía Néstor Entonces Es difícil Mantenerse En una línea Entonces Es una cosa Que atrae La atención De diferentes Ámbitos Así que Gracias por la paciencia Gracias por el apoyo Espero de alguna manera Seguir en contacto Carlos Elías Y el equipo Pero Néstor Fidel Y Sebastián Mi eterno agradecimiento Y también A mi queridísima Queridísima Y maravillosa Familia A mis amigos También que los veo Por ahí Me aproveché Harto Así que Gracias 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 a usted Decir Solo una cosita Y que los muchachos Sebastián Y Fidel Son del Museo Memoria del Fútbol Que hicieron Fue maravilloso Tuve la oportunidad De ver el programa Yo le comentaba Elizabeth Escuché por primera vez A Jorge Y fue una emoción Para mí Escucharlo hablar Con su tono Agringado Ahí Entonces fue Maravilloso Lo que hicieron Los muchachos El miércoles El agradecimiento De nosotros Que ustedes hayan confiado Y hayan querido Estar acá Participar Hablar un poco más De la novela Nos sentimos Súper halagados Porque Néstor Que haya confiado En nosotros Y Elisa Que haya querido También participar Nosotros estamos Recién partiendo Una lucha arda Que vamos a dar Para recuperar el club Y con iniciativas Como esta Donde lo que decía usted Unir a la gente Unir a los colocolinos Queremos ir Sembrando Para después cosechar Y qué mejor Que cosechar Que el club Para sus hinchas Néstor Las palabras Como para ir cerrando Para escucharte Bueno Quiero agradecer Particularmente A todos A todos A todos Que me estuvieron En Crecieron el tiempo De estar esta hora y media Acá escuchando La historia apasiona Pero nos apasiona a todos Entonces Les quiero agradecer Esos 90 minutos Que fue como un partido de fútbol Sin entretiempo Eso sí Que estuvimos acá Conversando Gracias a todos A quienes han leído el libro Para mí me es importante Que se compre un libro Que se lea A los que lo van a leer Posteriormente A los afortunados Que le tengo Que le vamos a mandar El libro de premio Y a Recuperemos colocolo Es súper importante El concepto Recuperar colocolo Es súper importante Para los colocolinos Es súper importante Para el fútbol del país Porque La sociedad anónima Si no es cierto En términos legales Era como lo óptimo En términos deportivos Era una síndrome Más opulente No se han caído mucho En ese aspecto Entonces Si colocolo Fue como de los primeros Que la sociedad anónima Es súper Que como Cada punta de lanza Sea el primero En En sacar ese En romper esa Esa cadena Romper ese nexo De alguna forma Dentro de los Parámetros Que la ley le permite ¿Ya? Y Y que por último Mientras seamos Sociedad anónima Que en la sociedad anónima Los mayores accionistas Los que tengan el 50% El 83% Los peces gordos Sean colocolinos Eso es también crucial ¿Ya? Exacto Gracias por los momentos Gracias por los minutos Gracias por todo lo que se dio Me encanta conversar Me encanta conversar Realmente un tema De los hermanos Que eran un millón De cosas Afuera Alcanzan una hora y media Pero dijimos Logramos armar Esta cosa De manera divertida Eso Agradecimiento 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 A todos Y destacar Que esta novela No se había escrito Sin la ayuda De la Eli De la señora Gladys Y de la señora Carmen ¿Ya? Este libro Siempre está dedicado Allá estrés De hecho Ya en su En su En su En su En su primera página El libro Que nos Que nos regaló Néstor Para poder sortearlo Entre los participantes Se lo ganó Samuel Ortega Él respondió bien Perfecto Sí Samuel Ortega Para que quede ahí Nosotros nos vamos a contactar Con él Para que mande su dato Y nosotros también Como lo planteé Cuando recién iniciamos El conversatorio La presentación del libro Estamos haciendo Un montón de actividades Por Conmemoración De los 96 años De Colo Colo A los que Lo invitamos a todos ustedes Nosotros vamos a tener Un foro Bueno Foro feminista Van a estar Solo las Colo Colinas Invitadas Pero se pueden ir Enterando De lo que vamos a hacer A través de nuestras redes sociales E invitarlos también Porque El próximo 24 Vamos a tener un foro Sobre la historia De Colo Colo Que nosotros Nosotros lo denominamos De la rebeldía A la mercantilización Del club Y van a estar invitados Historiadores Periodistas Hay algunos nombres Que tenemos que confirmar todavía Pero vamos a hablar De la historia del club Por si es que nos quieren acompañar Se meten ahí En nuestras redes sociales Arroba Recuperemos Colo Colo Y Van a tener más información Para que nos puedan acompañar En todo esto Agradecerle a todos Agradecerle a Elis Por estar acá presente Por el amor Que siempre tiene Una persona maravillosa Y también a Néstor Que ha sido muy diferente Con nosotros Conmigo en particular Yo vengo hablando con él Hace bastante tiempo Y nos sentimos honrados Y orgullosos De poder haber sido los primeros En hablar un poquito más De tu libro Que es espectacular Y agradecer Que nos hayan dado esta posibilidad Y haber estado conversando Estas casi dos horas Aquí entre todos los que estamos Muchas gracias Y eso es de todo Me olvidé De unas gracias más No sé si lo dije antes Pero gracias A todos Quienes participaron De este evento Veo nombres Claudio Torres Jorge Cáceres Leo Ken Ugarte Hugo Flores Orlando Gonzalo Laboratorio Laboratorio No sé Carlos Pero muchas gracias Felicitaciones Y Vamos a tirar para arriba A todos Cambiemos Cambiemos Todas las vibras positivas Para adelante Gracias Que partamos ganando mañana Por favor Aprender velitas Al tiro Vamos Vamos Exacto Muchísimas gracias a todos Por haber participado Y que tengan buena tarde Gracias Chao Chao Nos vemos